Guarda tu sonrisa solo a mí, yo te doy el universo en mi mirar Si sientes en la piel un escalofrío, son mis dedos a tocarte para hablar Soy fan de tu amor, soy fan de tu ropa, soy fan de esa sonrisa estampada en tu boca Soy fan de tus ojos, soy fan sin medida, soy fan número uno contigo, soy fan de la vida Guarda tu sonrisa solo a mí, yo te doy el universo en mi mirar Si sientes en la piel un escalofrío, son mis dedos a tocarte para hablar Soy fan de tu amor Bústava